Hey que tal amigos bienvenidos a mi Android En esta ocasión haremos un top de aplicaciones de productividad Que te serán útiles día a día Y bueno si quieres conocerlas Quédate viendo este video Vamos a comenzar con nuestra primera aplicación de este top Esta primera aplicación llega por nombre 2 Notification Shortcuts Esta aplicación se encuentra de forma gratuita en la Play Store Tiene más de 10.000 descargas Y una puntuación de 4.4 Procedemos para abrir la aplicación Vemos que tenemos una interfaz demasiado sencilla Y pues más que nada amigable Al entrar en Home Tendremos diversas aplicaciones Las cuales nosotros las iremos eligiendo En cada sección vamos a poder elegir una aplicación O un shortcut Lo que viene siendo pues un acceso rápido O tal no, más que nada un acceso rápido A lo que viene siendo libros Contactos, direcciones Entre otras cosas De igual forma yo puedo poner también Lo que viene siendo Whatsapp Chat O algunos chats de algunos contactos Que yo decía En mi caso aquí en el primero voy a poner Lo que viene siendo Chrome Y bueno aquí ya tengo puesto Facebook 2 Aquí tengo otro contacto Para que rápidamente pueda acceder a esta conversación En Whatsapp De igual forma tengo cámara Y lo que viene siendo calculadora En esta parte vamos a poder elegir Cuantas pues aplicaciones deseamos poner Podemos poner incluso hasta Me parece que 8 es lo máximo que se pueden poner Le doy 8 Y como ven ya se nos agregan los espacios Para poner más pues Algunos contactos O algunas aplicaciones ¿No? Lo cual está muy bien En Background Color Vamos a poder elegir El color del rectángulo Y así mismo vamos a poder elegir La transparencia ¿No? Por ejemplo yo lo voy a dejar así Y como entorno a un color Lo que viene siendo verde ¿No? Aquí en Icon Servings Vamos a poder poner pues Que se vea diferente los iconos Vamos ¿No? De igual forma si tienen algún color Los iconos los vamos a poder Y vamos a poder elegir Lo que viene siendo pues Como se ve ¿No? Si lo queremos rectangular O lo queremos en forma circular Y tal vamos a poder encontrar Diversas opciones De igual forma el color Y bueno vamos a poder tener Una gran variedad de personalización Ante lo que viene siendo Pues la barra O este rectángulo Y pues la verdad Que va a quedar muy bien ¿No? Y simplemente para activarlo Como vemos tenemos aquí Un botoncito Y lo activamos Y como ven ya se activó Aquí en la barra De notificaciones Y vamos a poder entrar A cualquier cosa ¿No? Voy a por ejemplo Voy a entrar a A lo que viene siendo Chrome Y como ven rápidamente Entro a Chrome La verdad que la aplicación Está muy buena Se la recomiendo mucho Y los invito a que se la descargue ¿No? Vamos con la siguiente Pasamos con esta Siguiente aplicación Que lleva por nombre Safebox Highfall Photos Video Esta aplicación Nos permitirá Puedes tener Mayor privacidad En lo que viene siendo Nuestro dispositivo Con lo que viene siendo Contactos Videos Aplicaciones Documentos Imágenes La verdad que la aplicación Está muy completa Tiene muy pocas Descargas Tiene mil descargas Y una puntuación De 4.4 Procedemos por abrirla Una vez abierta Como ven tendremos Pues una interfaz Muy amigable La cual en cada texto Vamos a poder agregar Lo que se nos pide Por ejemplo Aquí en imágenes Como ven tengo carpetas En cada carpeta Podemos ir agregando Imágenes Que no deseamos Que nadie vea Como ven aquí Yo tengo dos imágenes Y pues puedo ir agregando Más En cada carpeta Aquí con el signo de más Y vamos a poder agregar Cualquier otra imagen Que nosotros deseamos Por ejemplo No sé Esta Y le doy Select Import Y como ven ya se importa Y ya no estará en nuestra galería Así que ya no nos preocuparemos De que nadie más lo vea Y de igual forma Así funciona con cada cosa Por ejemplo Aquí en cada contacto Vamos a poder agregar Algún contacto Que no decimos Que nadie vea No sé por qué razón Pero vamos a poder agregarlo De igual forma Aplicaciones Documentos Imágenes Audios Y videos Hay que tener en cuenta algo Para volver a pasar Las imágenes a la galería En el ser Borrarlas de la carpeta Y así mismo Se volverán a pasar A la galería Porque si borramos La aplicación Se nos borrarán las fotos La verdad que la aplicación Está muy buena Te invito a que la pruebes Y bueno Vamos con la siguiente Pasamos con la siguiente Esta es una gran aplicación Yo sé que en ocasiones Se nos puede olvidar Las cosas y tal Es por eso que te traigo Esta aplicación Que lleva por nombre Clickme Recuratorio Con un click La aplicación Tiene más de 10.000 descargas Una puntuación de 4.4 Y verdaderamente Es muy funcional Y te la recomiendo Al 100 Esta aplicación La protegemos por abrirla Y tiene una interfaz Muy bonita Y en lo especial Me ha gustado mucho Y bueno Vamos aquí A la parte principal Y como vemos Tendremos diversos tiempos Como 10 30 60 minutos Hasta tener fechas Lo que viene siendo Jueves Domingo Lunes Y tal Lo cual está muy bien Primeramente aquí Donde dice Add text here Aquí vamos a poner Una palabra clave De algo que queremos recordar Por ejemplo Yo voy a ponerle Video Drone Lo cual si lo voy a poner Y voy a agregar una foto Podemos agregar una foto Para la hora que se nos salga Pues podamos verla Como en esta Y ya tenemos aquí Lo que viene siendo Pues La palabra clave De una foto Vamos a elegir Que se active En 30 minutos Y así ya estará Dice today Y nos dice La hora que se va a activar Y podemos estar así En cualquier cosa Y a la hora que Pues se hagan los puestos Se nos va a activar Y así no veremos La notificación Y podremos darle un clic ¿No? Y aquí vamos a poder Encontrar dentro de la Pues interfaz Vamos a poder encontrar Añadir contactos Escribir otro Un nuevo recordatorio O los recordatorios Que ya tenemos activado Como ven yo tengo dos Para que si No se me olviden las cosas Y pueda Pues tenerlos ¿No? Y me diga Tan solo con un horario O de igual forma Las puede eliminar ¿No? No se puede eliminar Este y tal Vamos a darle aquí En eliminar Y como ven Así nos saldrá ¿No? Y aquí podemos quitarlo O simplemente Volver a verlo ¿No? Que lo quito Y como ven Ya se borra De esta forma Pues será muy sencillo ¿No? La verdad que la aplicación Está muy buena Se la recomiendo al 100 Y te invito A que te la descargues Pasamos con nuestra Siguiente aplicación Que lleva por nombre TextPan TextPander Esta aplicación Tiene más de 10.000 descargas Una fundación De 4.5 Esta aplicación Nos permitirá Introducir nuestros textos De uso frecuente Con cualquier teclado La verdad que está muy buena La aplicación Muy completa Y 100% recomendada Procedemos por abrirla Al abrirla Tenemos una interfaz Muy bonita Al estilo Material Design Para agregar algún texto De uso frecuente Es necesario dar el clic En esta bolita Y como ven Primero nos permitirá Un shortcut Una palabra clave ¿No? Que en mi caso Voy a poner Video ¿No? Y en frase Voy a poner No sé Like Poner like Y podemos agregar Una descripción Y yo les recomiendo Activar estos tres Una vez ya activados Le damos clic En la palomita Ya podemos introducir Lo que viene siendo El texto En cualquier nota Cosa y tal ¿No? Y por ejemplo Aquí voy a escribir No sé Video Y como ven Nos sale una burbuja ¿No? En esa burbuja Que darle clic Y así mismo Nos saldrá Lo que viene siendo Like ¿No? Y así vamos a poder Crear nuestras frases Como ven Yo tengo aquí Diversas activadas Como ven Diciendo Amiga Unboxing Video Android Y Android ¿No? Por ejemplo Aquí en amiga Tengo activado Que sea la frase Hola buenos días ¿No? Y aquí voy a darle Amiga Y como ven Nos sale Esta burbujita Pero si completamos Toda la frase Nos saldrá una palomita Le damos clic En la palomita Y como ven Se nos activa Lo que viene siendo La frase De igual forma Podemos retroceder A lo que llevábamos ¿No? Y como ven De esta forma Vamos a poder escribir Más fácil En nuestro dispositivo A ver que la aplicación Es muy buena De productividad Pues nada Te la recomiendo Mucho En tu dispositivo ¿No? Pasamos Con nuestra última Aplicación Que lleva por nombre Clip Paper Writing Ideas Esta aplicación Tiene más de mil Descargas Una puntuación De 4.2 Esta aplicación Nos permitirá Escribir Ideas Notas Pensamientos En una sola aplicación En lo mejor de todo Ahorita lo vamos a ver Que se pueden agregar Windows en nuestra Pantalla de Nova Launcher Y tal En cualquier launcher Que nosotros tengamos Procedemos por abrirla Vemos que tenemos Aquí Pues nada Más que un Block de notas Y tal Y bueno Como ven Es una aplicación Súper sencilla Block de notas Y tal Pero aquí va lo interesante Estamos en Nova Launcher Y como ven aquí Podemos agregar Lo que viene Es un winget De la aplicación Simplemente vamos a Wingets Y buscamos Clear Paper Agregamos el winget Y como ven Ya se agregó Lo podemos redimensionar Para ver el texto Completo No sé Cuando veamos De compras Y tal Podemos agregar Aquí nuestra lista O poder escribir Cualquier cosa Que nosotros Decimos Más que nada Nos puede funcionar Como recordatorio Y tal La verdad Que la aplicación Está muy buena Se la recomiendo Al 100 Y pues nada Esto ha sido La última aplicación Espero que les haya gustado Y pues nada Amigos Aquí hemos llegado Con este video Si te ha gustado El video Puedes regalarme Un buen like Suscríbete al canal Síguenos en tono Hasta redes sociales Como en Facebook Y en Twitter En Facebook Puedes encontrar Como mi Android Y en Twitter Como Robameandroid25 Esto ha sido todo Por mi parte Hasta luego